Buenas tardes señoras y señores, aquí estamos. Sables 2015 ha llegado a su fin, se ha acabado. Hemos terminado 239 kilómetros, 433 metros con 45 centímetros para ser exactos. Pero no hemos terminado hoy, que tenemos que correr mañana la etapa solidaria. No queremos, pero tenemos que hacerlo. Así que estamos ahora fundidos. Estamos todos tocándonos un poquito las heridas en los pies, que nos duele. Estamos intentando sacar comida de donde no hay. Intentando hacer un poquito de magia. Estamos escribiendo la bandera de Eli, poniéndole cosas bonitas. Está Poti por allí poniendo algo. Está aquí Jorge, que me ha dicho que grabe un vídeo. Y ahí está Fran y Néstor, que están descansando. El caso es que ha sido una semana intensa, dura. Y bueno, yo creo que cuando es tan dura y tan intensa hace que luego se valore mucho más. No lo hemos pasado bien. Hemos comido poco, ¿para qué voy a engañar? Yo muy poco. Jorge ha comido mucho, que lo sepáis. Cuando estéis viendo este vídeo. Algo de Fran, algo de Fran. De Fran. Está conteros, no es con novia. ¿Y le pasó la aspiradora? Hemos tenido, yo creo que, bueno, ocho personas. Claudio no está, que casi no hemos podido estar con él, pero que han sido unos días increíbles. Aquí cada uno ha portado su granito de arena. Cada uno ha puesto lo suyo y bueno, hemos pasado una semana increíble. Fran, lo del fuego se le da, no puedo ni decirlo, ni hacer la colada. ¿Cómo tiende? O sea, es un partidazo de hombre. Luego tenemos a Néstor, el hombre más guapo de Las Palmas, de los hospitales. Es el, ¿cómo se llama? El Josh Clooney de Las Palmas. Y me ha grabado un vídeo súper chulo también. Sí, sí, ya te lo paso después. Luego Eli, que es la reina del desierto. La reina del desierto. La reina del desierto, dos. Primera canaria en completar el maratón de sable. Aquí la tiene. Ahí, ahí. La reina del desierto. Yo soy el berebere. Buenas noches, berebere. Y luego tenemos aquí a Jorge, que es el dueño del teléfono. Y allí está el poti. El poti, cuéntate algo, poti. Mira, pues, claro que ha sido una experiencia bastante positiva el haber compartido con Chema Martínez. Para los amigos José Manuel. Y la verdad que ha sido... Parece ser y todo. La verdad que ha sido algo bastante... Ese no eres tú. Venga, déjate de fingir. Déjate de fingir y sé tú. La experiencia es... Habla del requesón y déjate de fingir. De las estrellas, de las estrellas. Te voy a decir que el requesón es el que se acumula. ¡Ay, no, ya está! Ya, 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 ya. No le dejamos continuar. Así que nada. Aquí parece que se va a acabar el sable 2015, aunque tenemos mañana la etapilla. Estamos ahora en un momento, yo creo, de relax. Hemos pasado mucho sol. A mí me duele todo. Y voy a ver si gorroneo en alguna jaima algo de comer, porque yo todavía no he comido nada. Así que nada. ¿Has visto lo que te puedes? Aquí está. Voy a dar al stop. Hasta luego. ¡Hasta luego, mundo! ¡Hasta luego, mundo!